El día de hoy nos encontramos en este punto, justamente en la frontera entre el Estado de Jalisco y el Estado de Aguascalientes, cerca de Villa Hidalgo y la comunidad del Taray. Gracias por estar aquí con nosotros, difundiendo las actividades que realiza el Ejército Mexicano en territorio nacional. En esta ocasión nos encontramos aquí reunidos en el puesto militar de seguridad del Taray, que está a las afueras de la comunidad precisamente del Taray. Esto es en aplicación al Plan Nacional de Paz y Seguridad del actual gobierno en turno, 2018-2024, y la finalidad de la decimocuarta zona militar es trabajar coordinadamente con los tres niveles de gobierno, tanto el municipio, el Estado y la Federación, para retomar la paz y la tranquilidad en el Estado de Aguascalientes. En esta ocasión, el puesto militar de seguridad del Taray se coloca a partir del 9 de agosto del año 2022, para proteger a la población, tanto del Taray específicamente, como blindar las fronteras con el Estado de Jalisco. En esta ocasión se establece aquí un oficial con 27 elementos de tropa, en este puesto militar de seguridad, que trabajan las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Trabajan en tres turnos, que se dividen en tres horas cada turno. Esto es para garantizar el paso de la población, que principalmente en estas fechas, que se acerca la época decembrina, trasladan, se trasladan hacia Villa Hidalgo, que es una población que se caracteriza por la venta de ropa, y hay mucha población que transita por esta carretera. ¿Qué te parecen estas revisiones en los puntos de acceso a los estados? A mí me parece muy bien, por el tipo de mercancía que traemos, me parece perfecto, digo, nos va más seguro en la carretera. Me parece muy bien, mucha seguridad. Está muy bien, porque, pues ahora sí que circulamos, los que venimos de lejos, circulamos con, ahora sí que, con seguridad, y para nosotros es algo de que nos llegara a pasar algo, poder acudir con ellos. Precisamente en esta época decembrina es cuando se incrementa el paso por esta carretera, precisamente. Nosotros pretendemos, precisamente, que esas actividades de comercio se magnifiquen, que se refuercen para que no se vea mermado el aspecto económico, ni del Taray, ni de Aguascalientes. Sí sabemos que el personal o la ciudadanía que viene de Jalisco, viene con un poquito más de percepción de inseguridad. No es lo mismo Jalisco que Aguascalientes. Aguascalientes es de los tres principales estados de la república con menos niveles de inseguridad. Y Jalisco, al sur, suroeste del estado, y Zacatecas al norte, son de los estados que presentan mayores niveles de inseguridad. Y precisamente me están pasando aquí la tarjetita de denuncia anónima, donde aquí tenemos el teléfono que es el 449-329-1684, ya sea teléfono de normal o bien WhatsApp. Aquí está el contacto para tener cualquier acercamiento con los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, están para apoyarnos. ¿Hay que señalar que este punto se queda fijo? ¿Es un punto permanente? Al momento lo tenemos permanente y hasta que se retomen los niveles de seguridad que se necesitan en Aguascalientes. Entonces, necesitamos que la gente diga que se sienta confiada, segura de trasladar aquí, y probablemente este podrá ser en un futuro un puesto ya fijo como el que tenemos en Peñuelas, que es la puerta sur del estado de Aguascalientes, o bien el puesto militar de Cossío, que tenemos al norte del estado de Aguascalientes. Este, en un principio, los puestos que acabo de mencionar, así empezaron. Hoy en día ya tienen toda una estructura, todo un apoyo logístico de agua, de alcantarillado, de comedores, instalaciones fijas ya para que los soldados no estén así en situaciones de terreno momentáneas, sino ya creadas ex profeso.